Francia celebró el 14 de julio su fiesta nacional, en la que se conmemora la toma de la Bastilla, con su desfile militar anual en los campos elíseos de París. El presidente Nicolas Sarkozy compareció públicamente y recordó la muerte de cinco soldados franceses del día anterior en Afganistán. También se refirió a la retirada de tropas francesas del país. No vamos a abandonar al pueblo afgano. Vamos a transformar nuestra ayuda. De una ayuda militar pasaremos esencialmente a una ayuda económica y educativa. Las palabras no son suficientes. Tenemos que defender a los inocentes. Tenemos que llevar a cabo nuestros ideales. Si no, ¿de qué nos sirve ser herederos de la revolución de 1789? El desfile continuó con la tradicional exhibición aérea, realizada este año en honor a los cinco soldados fallecidos. El ataque del 13 de julio fue el más grave registrado contra tropas francesas desde 2008. El mismo 14 de julio, un nuevo soldado francés murió en Afganistán. Desde 2001 han perdido la vida en el país afgano 70 militares franceses.